Por lo pronto continuamos al ritmo de cumbia Una de las clásicas de Bronco, esta se llama Cuéntame, cuéntame Ahorita me dice su nombre Oye, ya Siempre quieres que te diga que te quiero La prensita que tampoco es capaz Déjate hablar de mi cariño si es sincero Pero ahora me amore a ti tu pregunto De que me digas, cariño, tú lo que sientes Si me gusta que te veas despacito Escondida suena, la quinta Si te gusta irte con buena suerte Y te encanta tu madera, quiero Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si mi brazo está más roma Y cuéntame, cuéntame, cuéntame Si estoy lejos de los hectáreas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te gusta irte con buena suerte Y cuéntame, 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 cuéntame Cuéntame, 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 cuéntame Si mi brazo te emociona Y cuéntame, cuéntame, cuéntame Y cuéntame, 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 cuéntame Si estoy lejos de los hectáreas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si de amar me tienes ganas Ahí nomás, gracias